¿Quién va a desaparecer el llango? ¡Yo! ¡Vayamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Añamos! ¡La pata! ¡La pata! Es que vienes que cuando estaba chiquito ¡Ya! ¡Ya! Cuando estaba chiquito otra vez Bueno, vamos a ver el truco de magia ¿A quién necesitabas ahí? No, pero que no pueda estar hablando No, 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 no Chaval Vaya, él va a ser un truco de magia Dice Este es un montón de cámaras, Dios mío Suscríbase Aventuras en Familia, ¿verdad? ¡Ahí está! Es común, normal Una, dos, tres Ya, me agarra el estómago, ¿verdad? Abelito, ¿se confundiste? Usado, sí, usado Usado, sí, usaré Bueno Los rayitos están bien clavados Estamos bien clavados El menú no se siente bien farándulas No, hombre, es el mago que es la cámara El mago Vamos a hacer una cosa Vamos a canalizar las energías de ustedes Ay La mía no sirve Yo Le voy a quebrar el paso y le pongo la mano ahí Es que una gente llama va a ser Si Ahí va todo Miki No, es una brujería Una brujería Dísela Yo quiero amarrar a este hombre Para amarrarlo Vamos con un lazo No, ella es normal Mira, mira Ya quemó el baño Ay Dios mío Tenga 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 Cuidado con las manos porque quema Guau Siempre me iba a prender cuando le andaba enseñando Tengo un montón de debilitosa Tengo un montón de energía Súper caliente Ahí va la milla Toca, no, se la da Ah, se la da, la arañaste Bueno, vamos a ver que otro troco Hoy vamos a ir con un poco de mentalismo ¿Alguna de ustedes han conocido el mentalismo? Sí, ahí hay Sí, ahí hay Los conocidos Los conocidos Los conocidos Ahí no le vendan dos de menta Ahí no hay Oye gente Lo que habrá hecho es dar una carta O alguna cosa O lo que sea Ahí no te pasa El mentalismo que yo puedo Ver un chazo Para eliminar la carta Está bien ¿Qué les amé a mí a ver que me sale? ¿A qué se sape? ¿A qué? Estás entendiendo ¿Ana vos? ¿Ana vos? ¡Ana vos! Anda vos, te digo yo te echo a vos 3 segundos voy a salir ahí que se está viendo con el fiel se puede comprometer que él no está viendo no está viendo bien tiene voz en el libro ¿se acuerda muy bien? espero que se acuerde voy a ver su lista únicamente para poder adivinar su carta vamos a ver que yo en sus ojos estoy viendo dos ojos dos ojos es una carta muy bajerita en este caso es un dos de corazones wow wow ¡ahhh! 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 ¡corazones rotos le da valiente! jajajaja ahí van pasando ¿cuál quiere? ¡el amarre! ¡el amarre te va a hacer ayer! ¡el amarre te va a hacer ayer! ¡el amarre! ¿qué es esto? va a mostrarlo porque no lo mire él esperamos, esperamos ahí está ¡el amarre me da miedo! jajajajaja ¿cuál es tu llave? jajajaja no, ¿y por qué te va a dar miedo? si solo te va a dar la carta ¡el amarre te va a hacer la poseída! ¡ay! ¡pues ya loco! jajajaja ya se va a carácter ¡el amarre! ¡el amarre! ¡el amarre! ¡el amarre! ¿en que hora te voy a entrar de ella? cerrarme la pecha porque el señor alivine no sé por qué sus ojos se aterrajan en color negro ¡ay! ¡el amarre! ¡el amarre! ¡el amarre! pues es una figura sí y una figura y el azule ya hace una reina de tribuni sí no sabemos qué es ¡ay! ¡el amarre! ¡Arguen! ¡Vayan, patron, ustedes! ¡Lleven! 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 ¡Vayan, señor! ¡Vayan, señor! ¡Sí! ¡Vayan, eh! ¡Ahí, al patron, llévenla, a ver, que saquen una carta! ¡Vá! Pero ya me había emocionado, yo pensé que el futuro me iba leer. Ay, sí, ya te sale mal. Preocupada, anda. Te salen puras. Están súper nerviosas. ¿Por qué estás triste con los ojos? Porque yo sé otro color negro también en sus ojos. Y a pesar de eso salió. Oye, me estás desplejando allí en el negro. Ahí es que ya no va a poder. Creo que es otro color negro, un columbro bajito. Me voy a morir en la noche, voy a soñar con la ruina. Vaya, vayan a verla. Vaya, vayan a verla. Vaya, vayan a verla. Cuidado. Porque les adivina el nombre de la chava y todo. No, exacto. Vaya, jefe. Ay, jefe. Ay, jefe. Ay, jefe. Ay, jefe. Jefe, después para ir detrás de él, ahí usted. Porque le agarran la cámara. ¿Entonces me bajo? Así me bajo yo. Ay, jefe. Ay, jefe. Ay, jefe. Qué suspenso, ah. Ay, jefe. Ay, jefe. Ay, jefe. Ay, jefe. No te olvides, aquí vamos a las buenas en la herjilla. Ajá. El Maya también lo agarramos. Ay, muéstrela. ¿Tienes que mostrarla? Enseñarla. Muéstrela. Jeje. Estaba buscando la que le falta, quizás. Jeje. Ya la vi. Ya la vi. ¿Esa no la vió? Sí. El tuyo es un dos de pica. ¿De qué? Sí, espada. ¿Cómo se le llaman? Dos. Espada. ¿Y qué dibujos tienes? Ay, qué divertido. Hací una intención. Es una pica. Es un dos cepa. ¿Y qué es? Un dos cepa. No. 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 No te equivocaste. No te equivocaste. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah, fue bien? Ya lo hacía llorar, animal. Ya lo frilló, va. Sí, sí. Más que dañantar del bicho, ya. No sé cómo le hace, pero... Adivinó. Sí. Yo sé cómo le hace. Es un truco. No, pero ahí está. Está bueno, bicho. Está bueno. Mira, qué talento del muchacho. Impresionante. Llega, puede dar un truco. Mira una pared con la bicho. Mira. Sigue. Ok. Espérate, espérate. Espérate que yo cubrí las cartas porque como el truco también puede ser que a alguien le haga señas o así lo mira. Otro truco puede ser que la carta esté marcada. Ajá. Pero tampoco. Ajá. No, por eso te estoy diciendo que puede ser. No, no, no. Como hay que desconfiar, pues. Ajá. Entonces vine yo y tapé para que no hubiera lo que agarrara. Y siempre, y siempre. Ay, no. Es mago. Es mago profesional. Es mago, sí. Nic Judah. Cero. Lápiz. ¡Lápiz! Lápiz. Ay, ahora, aquí va la 뜨acrucera. Ahí, aquí va la noche. Aquí va. Y, y ahora qué vas a hacer? No, pero, que va a hacer loco? Maric Trusto! Oh. Comp以前 la clave. A ver, va a leer las cartas. Ahí... Los dos caros buscas pa llevárselos. ¿Qué tienen o no tienen nada? No tienen nada Pobrecito, ni le lo lea mejor No, usted se va a desmayar Sí, yo hice rapido Escoja una carta cualquiera Usted escojala Ah, esas son las del mago No sé qué madre que salen Un nombre, no más Ponga el nombre de los niños Aquí, aquí, aquí Ahí es donde se comprometen Obvio Mejor no Este brujo Yo quiero participar Ah, bueno Es el ex de ella No, no sé Es broma No, no Es broma No lo vio Vamos a Yo quiero saber Este cuerpo no es mío Mire Ay, si yo ya les da los ojos Todos en suspenso Ya sé, este le va a adivinar No resta observar lo que va a hacer Está temblando el muchacho Para todo Relájese Silencio Ahí lo hice duro, pues Este me lo hice nuevamente Una letra A Y la primer vocal Por favor, la primer vocal No, no No, no No, no No, no Ya lo vio No No Te voy a ver Ahora viene una Que es una N ¿Por qué es esa N? Vamos a ver Ay No 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 Sí, porque la mire bien. Es una, ajá, una ahí. Y lo que te escribió fue un hombre de varón. ¿El ex? Es un Dani. No es de varón, es de hembra. Es un Dani, ¿qué Dani? Daniela. ¿Qué será? Dani o Daniela, no sé. ¡Bravo! A todo esto, como los niños del canal de ellos, vayan a que saben los trucos a todo esto. Pobrecitos, como los trucos. Ajá. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Está la de cómo me están viendo? ¿Qué es lo que queremos? Sí, está bien. ¿Está adivinado? ¿Eso es lo que está haciendo ahora? ¿Está un huevo? Nosotros lo sabemos. A ver, a ver, felicidad, porque la verdad es que te pude poner los trucos. Sí, sí. ¿Está bien? Un aplauso. Un aplauso. Siga, siga. Siga, otro, otro. 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 ¿Quién? El de las piedras. ¡Eso! Un pañuelo, una pañueleta. Un pañuelo, una pañueleta. Esa está bien. Esa está bien. Esa tira. Sí, ahí va. ¿Vaya el arte a ver con bubu? Muy chiquito. Pequeña. Bueno, una maqueta. Una toalla. No llores. ¿Qué no llores? Esta dos. ¿A un azón? Para que te amarre. Sí. Pero hay más vieja, mucha gente. Vamos a hacer una. ¿Ahí está? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Ahí está. ¿Los dedos? ¿Los dedos? ¿Los dedos? ¿Que se los amarre? Un nudo que tú quieras. ¿Amarrándole? Sí, le amarre los dedos. Ajá. ¿Nudo que tú te lo amarre? Nudo de jalar. ¿Un nudo ciego? Ahá. ¡Un ciego! ¡Un ciego, ciego! Asegúrese bien. Háganle un nudo tocado. Sí. Me despaga. ¿Para qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Cinco más? ¿Cuál van a pasar por abajo? Volvelo a pasar por abajo. ¿Cuál va a pasar por acá? ¿Cuál va a pasar por acá? Ahora, ¿qué me pongo? Más aráñe. Más aráñe. Más aráñe. Más aráñe. Más aráñe. ¿Tú pónalo? Eso. Una paloma. No, 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 no. Que se lo ponga. Ellos son Aventuras en Familia. Mira, ahí está el nombre del canal. Él es el que te regaló la galleta que me dijiste. Él, el muchacho. Me dice que vamos a ir cargando una galleta para... No se acuerdan. Unos dulcitos, creo que él le regaló. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una mazorca va a agarrar después. Déjame ver cómo está haciendo que yo haciendo otras energías. Ahí viene a vivir aquí a San Antonio, no se preocupe. Después de eso va a salir a la vivena. Ya no va a ir a la vivena de llegas. No, a mí le valió el día. ¿En Pachava? Sí. Ah, sí, en Pachava está. Ya está humo, vi que salga Pero hay humo de luego Si, si No voy a dormir